Acá nos hablan, acá están. Nos encontramos en la comunidad México Nuevo, una localidad ubicada al poniente de Fresnillo, sobre la carretera federal 44, Fresnillo-Valparaíso. Esta localidad presentó algo inexplicable. La tierra comenzó a reblandecerse, lo que provocó un hundimiento. Ellos le llaman un socavón, otros le llaman una falla geológica, que incluso afectó esta apertura de la tierra. El domicilio del señor Pedro Muñoz, un hombre de la tercera edad que vivía aquí solito, le comienza a generar tantos daños que en estos momentos está acordonada el área porque se está cayendo literalmente su casa a pedazos. Prácticamente los muros están partidos a la mitad, los techos están por colapsar. Parte de la estructura de sus pisos también se levantó. Incluso nos permitieron vecinos pasar a lo que son los patios traseros y también se ven agrietados. Dicen ellos que incluso le ponen varas por debajo de la tierra y se hunden. Entonces, la profundidad que llega a tener estas especies de agujeros son inimaginables. El por qué no se los han dado a conocer Protección Civil y Bomberos. Probablemente sea alguna mala compactación de la tierra, pero hasta el momento no hay ninguna explicación como tal. Por lo pronto está acordonada la zona, pero pese a ello las personas siguen pasando en sus vehículos, los niños siguen jugando, le pusieron tierra a veces aquí los mismos vecinos, los propietarios, para que no haya ningún accidente. Sin embargo, la situación es tan preocupante que está afectando ya las estructuras de los domicilios aledaños. Señora, estamos en la Comunidad de México Nuevo. Platíquenos de esta situación donde se ve afectada la casa de su suegro aquí en México. Pues mire, pues en la lluvia muy fuerte que llegó, pues se da cuenta que se llenó la calle toda de agua, pero de un de repente que se acaba el agua y que se asoma mi niño a ver que iba a ganar allá con los primos y no, pues ya salió para acá. Y dice, hay mucha gente mami en la esquina. Ay, pues andan con la novedad del agua. Pues resulta que ya estaba ahí un hoyo. Entonces ya salimos a mirar y el hoyo estaba profundo, se ve profundo. Mi niña echó unas piedras y otra señora. Dije, vamos a echar una piedra a ver si se oye el ruidito. A ver dónde topan. Pues no topó en ningún lado. ¿No tiene fin? No. Ya cuando cesó el agua de la lluvia y que se tranquilizó, pues seguía corriendo el agua de por allá. Y se abrieron más, pues esto, el tunelito que está aquí, hueco, greta, sabrá Dios. ¿Qué va hasta lo que es la casa de su suegro? Sí, pasa para allá y perjudica otra casa de más allá, de la mera esquina también. Me comenta que ya tiene varias casas agretadas. Sí, sí, hay muchas casas que están agretadas. ¿Qué les dijo Protección Civil cuando vino aquí al lugar? Mire, pues conmigo yo no hablé con nadie ese día. Sí me acerqué, pero ellos estaban platicando con el delegado nada más. Señora, me platica que, por ejemplo, aquí les vale gorro, ¿no? ¿No? Literalmente pasó una camioneta y ya mero se iba. Ahorita está medio tapado por encima, pero esta cosa no tiene fin. No tiene nada de seguridad, no tiene nada. Está tapado superficialmente, pudiéramos decir ahorita con este montón de tierra. Sí, así es. Y los niños también que son, pues no, pues no, tampoco respetan. Ellos se vienen con sus motos y pues puede sucederles algo, pero... La tierra ya está reblandecida, señora, ya hay un agujero más y acá se está partiendo más, ¿verdad? Sí, ahí el agujero pasa por ahí. Y haga de cuenta que no miramos que el agua ganara para los lados, ¿no? Se metía hasta las... Se metía para abajo. Sí, así es. Entonces ya haga de cuenta que ya en la noche, pues ya miramos que estaba ese agujero y que veníamos y pisamos y todo flojo, sacamos al hombre. Pues se enojó el señor porque lo sacamos, ¿verdad? Pero... Ya es mayor, ¿verdad? Ya es mayor de edad. Pero la casa se está cayendo, señora. Se está cayendo. Sí. Qué terrible. Y ahorita el señor se está cayendo con ustedes. Es otro cuartito que está más para allá. Es que, pues, por algunas cositas no podemos tenerlo junto con nosotros. Señor, otra cosa, este, nos dice que hay otras cosas, casas afectadas también, me damos... Sí, más para allá. De hecho, esto pasa todo, atraviesa aquí el terreno del señor y el pedazo de nosotros también. Se afecta. De hecho, allí donde está el pirulo, ahorita que andamos barriendo, pues se ve así. También las rayitas y se siente flojo. ¿Puede atentarse hasta una falla, no, geológica o algo? Pues puede ser. Muy raro. Puede ser y... Pues ya le habían, este, acomodado su casita de nuevo enjarra y todo eso y, pues, nada, mire. Claro. Porque antes se había... estaba estrelladito, pero era el puro enjarra nomás. Sí, ahí terminé. Entonces le estaban acomodando, le arreglaron y, pues, ahora en estas agüitas se fue más recio para abajo. Hasta se despegaron los adobes. Sí, está muy feo, sí. ¿Cómo ves? Sí, son gustosos de pasar a mirar. Sí, te vas a ver. Muchas gracias. Sí. ¿Su nombre, señor? Ay, Estela Rojas. Estela Rojas. Un llamado a Protección Civil para que haga el dictamen correspondiente de qué es lo que está pasando en este lugar y les den una respuesta a sus habitantes. Con imágenes de Jairo Maldonado para Grupo B15, Óscar Segura.